¿Cómo hicieron este video? Estuvo así como bien real, te tenías que esconder de la chota que no te viera, pero no, estuvo muy divertido, lo grabamos en dos partes, que fue la parte de las calles del centro y la parte de nuestro cuarto de ensayo, que se ve todo en blanco y negro. ¿Y cómo fue la experiencia de andar corriendo por el centro histórico en la madrugada? Pues realmente fue una experiencia que se disfrutó mucho, porque primero que nada, cuando recién llegamos al EF, estuvimos viviendo primero como seis meses instalándonos, pero ya después de esos seis meses todos nos abocamos a vivir en el centro. Pero llegamos ahí, no sé por qué razón, o sea, Iván consiguió un departamento ahí, vivíamos todos en el mismo departamento, recuerdo que hubo un momento en que éramos seis personas en un departamentito ahí. Pero ya después, creó como un cuarto, y ya después fuimos consiguiendo más departamentos, pero seguimos todos en el centro histórico. Y realmente el centro histórico es como nuestra casa, y también es como un dulce amargo, porque siempre hay mucha gente, siempre está todo como a madre, y en la noche cuando se va la gente, los edificios reviven, y se ven más vivos que nunca. Entonces, realmente estar corriendo en esas calles a las tres de la mañana, y saber que estás trabajando como por tu banda, y que estás cuidando de la chota, que Paquito traía su cámara, y estamos todos como al tanto. Al final sí llegó la policía, pero el vato no sé qué les dijo, que estábamos así, que éramos como stunt de una serie, no sé, a prueba. Y pues al final sí, sí grabamos el video, y eso fue lo chido de esa experiencia, que pues realmente estábamos corriendo como entre las calles de nuestra casa, como del corazón, no solo de la Ciudad de México, sino del país. O sea, ahí está el Zócalo, ahí están muchos edificios muy importantes para el país, y pues esa fue en sí la experiencia de grabar el video, y creo que se ve reflejado cuando lo checan. ¿Cuáles han sido las tocadas más chidas que han tenido? O sea, que se hayan sentido súper conectados con la gente, y así. Está bien chido, de hecho es algo chido del DF, que a lo mejor no pasa en otras partes, ¿no? La gente aquí es bien chida, y es muy cadurosa a la hora de todo, ¿no? De que vas bien, así eso. Pues yo creo que para mí de las más chidas han sido las del metro, que se ponen bien chidas, aparte que es gratis y va a mucha gente. Las de la Casa de los Románticos Zacatecas, que hacían una fiesta así en su casa, en un cuarto, entonces se ponía bien lleno y estaba sudando, y la gente así encima de ti, y estaba bien chido. ¿Cuál más no sé? Hemos, hemos, no sé, hemos tocado bastante, que también es lo chido, pero para mí esas son de las más recordadas, y de donde me la ha pasado más chida. ¿Tú vamos con Omar también? Sí, la vez del Vatonegro, y en Pasagüero, de hecho Pasagüero está bien chido porque nos ha dado oportunidad varias veces, entonces es también un lugar para nosotros especial, aparte que se encuentra cerca de nuestra casa. O sea, ¿no es como en Monterrey, Jolí? El Garage. El Garage. El Garage, también está mucho. El Garage, también. También en el Estado de México, confiamos mucho en el Estado de México, porque pues hay gente que nos apoya mucho en Cuautitlán, un saludo para Texcoco también. Este, Pachuca, o sea, los alrededores de aquí del DF, la neta también la gente es muy, muy chida y es muy comprometida con el rock and roll, o sea, ellos escuchan mucho rock en español, ellos están siempre como al tanto, están siguiéndote, y eso nos gusta mucho, realmente les agradecemos, realmente. De hecho, queremos agradecer a la gente que tiene como club fans de la banda, y a sus presidentes, gracias por seguirnos, y a la gente que está ahí, gracias por estar enterado de todo. Vale, pues ahora vamos a ver un video que les gusta a los chicos de Apolo, y díganos cómo se llama, de dónde es esta banda, a ver, cuéntanos. Alaska es Portugal Demand, es una banda que nos gustan mucho los cuatro, es como un rock muy fresco, muy chido, el video se llama Do You, y pues bueno, los dejamos con ese video. ¡Suscríbete al canal! 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 son muy divertidos, es apolomxtv youtube.com diagonal apolomxtv está el twitter que es twitter.com diagonal apolomx y el facebook que también es diagonal apolomx ahí nos pueden contactar, nos pueden checar y ah, tenemos la página oficial, acabamos de abrir, no me acordaba, es www.apolomx.com así ya se, ahí pueden ver todos los updates, todo lo nuevo acá de la banda y los videos, pueden también, tenemos unas descargas, tenemos descargas ahí, música gratis para que la bajen un gusto tenerlos por acá muchas gracias y pues mucha suerte este año, ojalá que el 2012 sea el año y el inicio del éxito mundial de apolo pues bueno, nos despedimos y ahí nos vemos, chao bye bye y y y y ¡Gracias!